En su experiencia como ginecóloga, bueno es bastante joven, pero me imagino que ha recibido alguna paciente embarazada que tome alcohol, ¿cómo lidiar con esto? Sí, de hecho hemos, a nivel mundial incluso aquí también, se habla que un 9% de las embarazadas pueden estar presentando alcoholismo y embarazo a la misma vez, y no solamente alcoholismo sino también otras sustancias como es el tabaquismo y drogas ilegales. Y realmente, y eso que las sumas todavía están enmascaradas a las estadísticas, porque no todas las pacientes te dicen si tomo, porque saben que es un estigma social, por tener rechazo, o no te lo dicen. O un regaño que van a recibir, ¿cómo van a estar tomando? Sí, así es, no te lo dicen en el primer contacto, sino ya cuando ya empiezas a ver ciertas características en las pacientes, que no tienen sus controles, uno ve su entorno familiar, entonces ya empieza a sospechar y ya puede indagar más con la paciente, y hasta ya después te lo dicen las pacientes, pero así a primera instancia realmente es bastante difícil. Pero sí hemos tenido bastantes pacientes que han tenido problemas de alcoholismo durante su embarazo. Una cuestión es tener un problema de alcoholismo durante el embarazo, y otra cosa es que puedan estar tomando pero no tengan ese problema. O sea, tomar... Es que una cosa es alcoholismo crónico y otra es ocasional. Ocasional. ¿Se ha encontrado también pacientes que ocasionalmente... De hecho eso es, eso nos gustaría aclarar un poco, porque muchas personas creen de que no, yo no soy alcoholismo crónico, estoy embarazada, no tomo todos los días, no uso todos los días, pero por allá, en ciertas ocasiones sí me puedo beber una cerveza, sí me puedo beber una copa de vino, pero realmente no hay un nivel de seguridad para decir, con un vaso no me pasa nada al bebé. No, realmente el problema es de que tanto... Cuando la madre ingiere, atraviesa toda la placenta, entonces va directamente al alcohol. Y los niveles, es como que la mujer se beba un vaso de vino, el bebé también se bebe un vaso de vino, porque llega, alcanza las mismas cantidades a nivel... Va a través del ombligo, del... De la placenta, sí. Correcto. A través del cortón umbilical llega la placenta, entonces atravesa todo el bebé, y es peor incluso porque el bebé todavía su sistema está inmaduro, entonces la manera de eliminarlo es más lenta, entonces él está más... En palabras sencillas, si una mujer toma alcohol y se pone ebria con el alcohol, obviamente el niño está ebrio también. Así es. Está ebrio, sin que... Y todavía él lo elimina más lento todavía, y si lo elimina, lo elimina a través del líquido que tiene él, el líquido agniótico, que se llama, y todavía lo deglute. Otra vez, o sea, lo vuelve a tomar y así está en el proceso... Sí, entonces es peor para el bebé. Y no hay una cantidad segura para decir, con esto, cuando solamente es un vaso, ya no le va a pasar nada. No, porque es lo mismo que él está ingiriendo. La misma cantidad que llega la mujer, la misma cantidad llega el bebé. Y obviamente, tanto alcohol, cerveza, o sea, licor, vino... Licor, vino, todas las combinaciones que hacemos. Ni la sangría se escapa, porque la sangría ahora está como... A ver, habemos de que en esta sociedad, pues... Es una fermentación, sí. Ahora la sangría, el vodka, o sea, licores más suaves, que ahora el vodka se disfrazan en otras marcas. Vamos a mencionarlas, pues, que vienen mezcladas con sabores y tienen ahí colores atractivos de rosado, verde, azulito. ¿Cualquiera de esas bebidas dañinas? Sí, porque llevan cierta cantidad de alcohol siempre. Todas llevan cierta cantidad de alcohol. Entonces, como son menos, hacen menos efectos en el momento, la persona lo ingiere más. Entonces, al final, termina ingiriendo la misma cantidad de alcohol que tal vez una cerveza o un vasito de whisky. ¿Y cómo tratan eso ustedes como ginecólogas, como parte del personal médico nicaragüense, en esas personas que tienen esa cierta adicción a las bebidas y sustancias, doctora, cuando llegan por primera vez al control prenatal? Realmente, el abordaje tiene que ser en conjunto, no solamente la parte ginecología. Tiene que influir tanto la familia, la parte psicológica, la parte genética, incluso. Podemos observar que hay varios factores que pueden influir. Es un abordaje multidisciplinario, realmente. No solamente lo tenemos que abarcar nosotros. Y explicarle a la mamá todas las consecuencias que eso puede traer, como son los partos pretérminos, los abortos. Así es, los partos prematuros, los abortos y las malformaciones congénitas también. Y otras causas que son peores, que ya son síndrome de alcohólico fetal, incluso. Si una, por ejemplo, si una mujer embarazada está tomando alcohol, puede concluir su embarazo, puede dar a luz sin ningún problema. Hay casos, ha habido casos, yo he escuchado casos de que es por la gracia de Dios. Sí, puede haber casos, sin embargo, el bebé se tiene que observar. Lo ideal es observarlo por lo menos los primeros tres años. Porque el diagnóstico de un síndrome de alcohólico fetal es difícil. Entonces, lo ves por clínica y eso va no necesariamente desde el recién nacido. Puede ser ya que conforme él vaya creciendo, ciertas características físicas nos haga sospechar. Entonces, lo ideal es, si la paciente tiene el antecedente, aunque aparentemente esté todo bien, darle un seguimiento por lo menos unos tres años a ambos. Sí, concluyó el niño, nació bien. Gracias a Dios no tuvo ninguna complicación. Pero entonces ustedes observan durante tres años. Durante tres años el seguimiento para ver si durante ese tiempo, porque más que todo es en el desarrollo. Tiene más. Tiene afectación neurodesarrollo. Entonces, ya nosotros vamos sospechando y al final no siempre todo sale sin nada. Puede haber siempre sus alteraciones en un futuro. ¿Y qué afectaciones puede tener ese niño durante esos tres años de seguimiento? Entonces, podemos ver cambios físicos. En el bebé la cabeza es un poco más pequeña. También lo que es la parte que tenemos aquí, el surco, ellos no lo tienen, es aplanado. La nariz es un poco más aplanada y más alargada también. La apertura palpedral es un poco más pequeña también. Y aparte de eso, que vamos a tener que van a, en comparación con otro niño de su edad, va a haber un retraso. En aprender a hablar, en poder comunicarse. En el desarrollo, vamos a ver siempre que hay un retraso en comparación con otros niños. Ya. Ahora, hablando ya del consumo de alcohol durante el embarazo, las afectaciones que pueden haber en el feto. Ya hablamos de un niño que nació, gracias a Dios, aparentemente bien, pero tiene sus complicaciones posparto. Ahora, hablando ya en el feto, en ese bebé que está en el útero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una restricción del crecimiento del bebé. Porque como los nutrientes y todo es a través de la placenta, al haber una alteración con el alcoholismo, entonces hay una restricción del bajo peso. Ellos nacen con bajo peso, los bebés por lo general, como le habíamos hablado anteriormente, pueden tener parto pretérmino, hay mal riesgo de aborto. Pueden haber malformaciones también congénitas que podemos observar, cardiopatías, malformaciones musculares, malformaciones renales, que eso lo podemos ver desde ya el feto, pues que ya le está causando daño al bebé. ¿Bajo peso? ¿De qué peso hablamos más o menos? ¿Cuál es el peso que ustedes tienen así como un buen peso? Menor de 2.500, ya es un bajo peso. 2.500 puede ser... Eso ya lo vamos clasificando, después si es un extremo de bajo peso, que ya es menor de 1.000 gramos, y así vamos clasificándolo, pero ya bajo peso en general es por lo menos menor de 2.500. Obviamente como esa persona, una vez que llega, doctora, a su primera consulta, si esa persona no llega, ustedes están dando seguimiento, para siempre estar vigilantes, sabiendo pues que es una persona... De hecho, si lo hacemos en conjunto no solamente parte hospitalaria, lo hacemos con el sistema de salud primario, que son los puestos de salud, los centros de salud, porque ellos llevan un censo gerencial de todas las pacientes embarazadas, ya conocen las pacientes de su comunidad, y por lo general estas pacientes que tienen esas características de alcoholismo, porque aparte de eso, siempre van llevado de la mano con otras drogas, como el tabaquismo, la marihuana, entonces nunca llegan a sus controles, lo dejan en segundo plano, entonces estas pacientes ahí es donde el sistema primario, la salud primaria, tiene que hacer visitas a casa a casa, a ver a las pacientes, a orientarlas sobre todos los problemas que puede tener, y que llegue pues a sus controles prenatales, porque también durante el control prenatal, aparte de que evitamos de que pasen estas cosas, podemos detectar otras enfermedades, otro tipo de infecciones, propias del embarazo. Claro, el alcohol trae afecciones en los riñones, en el hígado, ya no solo tiene que ver con la adicción, sino con otras consecuencias producto del consumo de alcohol. Entonces esto lo tenemos que hacer en conjunto con el sistema primario, y es un manejo multidisciplinario, todo el mundo, tanto la población, todo el mundo tiene que ver. Como hablamos de otras sustancias, doctora, también estamos hablando, como usted dice, del alcohol, de la droga, el fumado, yo he visto, por ejemplo, mujeres o jóvenes, adolescentes, jóvenes, que consumen pega, esa pega que pega de zapatos, y las he visto embarazadas, se puede ver en pocas veces, pero yo he visto en los semáforos, por ejemplo, en mujeres que inhalan pega y están embarazadas, ¿qué daño? ¿Es mayor el daño que tomar alcohol? ¿Es mayor el daño que fumar o que fumar droga? Inhalar pega, son otras sustancias. Son otras sustancias, pero siempre pueden causar un daño. Tal vez es menor el daño porque el alcoholismo, la desventaja es de que tiene una absorción directa, pero siempre hay daño a nivel fetal, siempre esos niños salen desnutridos, salen artes de tiempo, no tienen un desarrollo adecuado. ¿Cómo involucran también usted a la familia, doctora, para que esta mujer que si tiene problemas de alcohol se pueda tener durante ese tiempo? Durante ese tiempo. Realmente es bastante difícil, sobre todo porque las pacientes que tienen esas condiciones viven en condiciones precarias y tal vez han tenido un abandono por parte de sus familiares, tal vez están con una pareja que las maltrata, que les da violencia intrafamiliar. O quizás las parejas se ponen a ver entre los dos. Así es. O sea, tanto ella como la pareja. Entonces el abordaje es bastante difícil y realmente psicología nos tiene que ayudar mucho para que puedan hablar con ellos, tratar de que logren entender de que les está causando un daño, pero es bastante complicado realmente. Ahora, el haber sido una mujer alcohólica antes del embarazo, ¿tiene alguna incidencia posterior? O sea, si una mujer que era bebedora de fiesta o muy frecuentemente los fines de semana hasta perder la conciencia, sale embarazada, no bebe durante el embarazo porque es consciente de que le puede hacer daño, pero eso de haber bebido antes, ¿tiene su consecuencia? El problema es el siguiente, que la mayoría de los embarazos no son planeados. Entonces eso es lo que queremos también, dar un mensaje que todas las mujeres que tienen relaciones sexuales, que no usan anticonceptivos, es mejor que no ingieran licor. Porque uno dice, no, es que yo no estoy planeando un embarazo, entonces me voy de fiesta y hago todo lo que pueda, ¿verdad? Sin embargo, por lo general, cuando te das cuenta que estás embarazada, ya llevas de cuatro a seis semanas de embarazo. Por lo general, ya llevan una etapa avanzada y es la parte de formación, la principal. Entonces, ¿qué pasa? Como no saben que están embarazadas, ellas empiezan a ingerir licor y no se dan cuenta de que están embarazadas. Entonces, lo ideal en general es de que las pacientes que son sexualmente activas, que no están planificando, es mejor que no ingieran licor porque en cualquier momento pueden quedar embarazadas y van a perjudicar al bebé. Porque la mayoría de los embarazos nunca son planificados, la mayoría no son planificados. Son sorpresas, ya tienen cuatro a seis semanas, entonces ya empezó el daño. Incluso porque puede confundirse que la mujer también pueda tener trastorno en la menstruación, en su ciclo menstrual. Y como quizás a la mujer no le vino un mes, ah, yo tengo un trastorno, pero puede ser que te embarazada. Sí, eso es normal en mí, así. Entonces, lo recomendable es que si sos joven y no usas un método anticonceptivo seguro, lo ideal sería que no ingieras licor por un posible embarazo. Ok. Doctora, hay algo que la población como que no conoce muy bien, no conocemos, pues, me incluyo. Las discapacidades que se dan producto del trastorno del espectro alcohólico fetal, que es parte de lo que estábamos hablando. Pero no habíamos mencionado ese concepto tan así, tan concepto que usted refiere. Sí, es un trastorno del espectro alcohólico fetal. Incluye cuatro tipos de... De trastorno. De trastorno. Dentro de ello va el síndrome de alcoholismo fetal, que era como le había mencionado anteriormente, que es uno de los más graves de todos estos cuatro trastornos. ¿Por qué? Porque el bebé, ¿verdad? El feto va a desarrollar desde un síndrome de abstinencia al nacer, hasta todos los comportamientos. Síndrome de abstinencia, ¿a qué nos referimos? Como la paciente ha estado en contacto con el licor en las últimas semanas del embarazo, entonces, al nacer el bebé, él requiere, igual como les pasa a los adultos, requiere esas cantidades. Entonces, ellos empiezan a presentar síntomas como irritabilidad, pueden incluso hasta convulsionar los bebés, temblorismo y todo eso, por el síndrome de abstinencia que les dio, pues, al nacer. Como ya no están en contacto con el licor propiamente, ellos presentan síndrome de abstinencia. Ellos como que necesitan del licor. Así es, porque se acostumbraron en todo su vida intrauterina de lo que es el alcoholismo. Interesante. Sí. Eso le iba a decir, por ejemplo, durante esos nueve meses de embarazo, no hay una edad, no hay un tiempo, o una semana en la cual la mujer puede tomar y puede tolerar el alcohol del niño. No. Por el desarrollo, yo estoy pensando que, porque el niño ya está desarrollado a los nueve meses, ya acercándose a los nueve meses, la mujer puede tomar y puede tolerar más el alcohol del niño. No. Que tenga el feto. Porque igual, no, lo ideal es que en ninguna semana de abstinción, en ninguno de los meses. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central se desarrolla desde el inicio hasta el final del embarazo, hasta las últimas semanas del embarazo. Entonces, por eso es, y todas, muchas mujeres piensan eso, de que como ya se formó, ya está formado, ya no me puede pasar nada, ingieren licor. No, pero sí tienen problemas después de comportamiento. Entonces, lo ideal es en ningún mes del embarazo, ni con un trago. Ni con una cerveza, ni con nada. Ok. Y siempre tengan eso en mente, que un trago, un vaso, una cerveza, es una cerveza para el bebé también, porque es la misma cantidad que le va a llegar al bebé, le llega la misma cantidad. Y todavía él lo va a eliminar más lento. Ok. Aparte de ese trastorno de la abstinencia, que es donde los niños están acostumbrados al feto, están acostumbrados al licor, ¿qué otros trastornos se dan por el TIAF? Entonces, es el síndrome, como le habíamos mencionado, el síndrome de alcoholismo fetal. Hay uno que se llama síndrome de alcoholismo fetal parcial. Es de que el bebé no tiene todas las características faciales que habíamos mencionado anteriormente, pero sí tiene ciertos comportamientos, igual de conducta, más que todo, e intelectuales también. El otro es que hay trastorno en el neurodesarrollo. Más que todo, en sí, todos afectan lo que son, lo que es el neurodesarrollo, pero unos son más que otros. Unos son, por decir, los leves y otros son más graves. En esto, el más grave que tenemos es el síndrome de alcoholismo fetal. En los leves, doctora, es bueno mencionarlo también, para conocimiento de nuestra población. Pueden ser aquellos niños que tal vez estuvieron las madres en algún contacto, pero no lo tuvieron muy en cuenta porque fue ocasionalmente que ingenieros licor, pero tal vez el niño que te sale mal en clase, el niño que no presta mucha atención. Entonces, son esos niños. De hecho, el alcoholismo es la primera causa de retardo mental que no es congénita. O sea, y que es 100% prevenible. Eso corre. Eso le iba a preguntar, doctora, muy interesante, y creo que un compañero la vez pasada hizo una pregunta. En el caso de que un niño se haya expuesto durante el embarazo, durante el fuefeto al alcohol, ¿eso lo predispone a ser alcohólico? Tomando en cuenta esto que usted me dijo, el síndrome de abstinencia del alcohol, ¿verdad? Que es el niño donde estaba acostumbrado a recibir alcohol a través de que su madre tomaba. ¿Eso predispone a ser una persona alcohólica? Sí, de hecho, genéticamente, sí. Aunque sea, no sea la mamá que no haya ingerido, aunque sea el papá que es alcohólico, sí predispone genéticamente porque lleva ciertas enzimas que te hace que en un futuro podrá ser alcohólico. De hecho, si usted tiene familiares de que son alcohólicos, usted tiene predisposición de que siga ingerir licor, que después quede como un alcoholismo crónico. Interesante. También esa misma persona hacía la pregunta de que si al momento de haber tenido la relación esta persona estaba alcoholizada, pues, también eso lleva a ser a visionar al niño como una persona alcohólica. Puede predisponer, es decir, en el momento de la relación sexual, el varón o la mujer estaba bajo los efectos del alcohol, eso predispone genéticamente, posteriormente a que el niño una vez que nazca, sea predispuesto al alcohol, ser alcohólico. Hay algunos estudios que sí lo mencionan, que sí puede predisponer genéticamente. De hecho, incluso cuando hablamos de las alteraciones que pueden haber durante todo el embarazo, usted habla de la que, desde que se dio la fecundación hasta que termine el embarazo. O sea, imagínese, las parejas, y eso sucede mucho en nuestra sociedad. Sí. La muchacha va a fiesta. Por eso se dan los embarazos. Correcto, la muchacha en una fiesta, con exceso de alcohol, y ya después vienen los otros, y entonces ya vienen, como usted dice, los embarazos no deseados. Así es. Producto de esa, de estar bajo los efectos del alcohol. Así es. Ahora, ¿cómo es el abordaje también, doctora, durante esos nueve meses, sabiendo de que la persona estuvo ingiriendo alcohol antes, como le decía al inicio, ¿verdad?, que la mujer estuvo predispuesta al alcohol, pero en esos nueve meses no tomó por la conciencia, tomó conciencia la persona de que eso era dañino para el feto. ¿Cómo es el abordaje? Sabiendo que esta persona, esta mujer, estuvo sumergida en el alcohol previo a los nueve meses. Hay guías que podemos hacer como entrevistas a la paciente, que si alguna vez, en ese tiempo, ella ha necesitado el deseo impulsivo de tomar alcohol, que si no le hace falta tomar alcohol, y ahí nosotros podemos ver si la paciente realmente no lo está haciendo. Porque muchas pacientes, por la estima social que implica tomar cuando estoy embarazada, lo niegan. Entonces, si la paciente realmente no lo está haciendo, entonces lo que hacemos es siempre le damos seguimiento igual que otro control prenatal, pero siempre lo tomamos en cuenta como uno de alto riesgo. Entonces, los controles prenatales son más continuos. Son más seguidos. Al momento de hacer los ultrasonidos son exhaustivos, como si no hay malformaciones o algo. Es más, lo valoramos como uno de alto riesgo por el antecedente que tiene, y sabemos que en cualquier momento puede haber una recaída. ¿Cómo toman en cuenta también al esposo, a la familia? Porque si, poniendo el ejemplo de que sea una menor de edad, por ejemplo, o un adolescente que está de sumergir, ya no una persona adulta, sino un adolescente que está metido en el alcohol, y que no tiene cierta responsabilidad, como una mujer adulta. Entonces, ahí hacemos, como le habíamos mencionado, un abordaje multidisciplinario. No solamente lo abordamos nosotros. Ya entra la parte de psicología, ya hablamos con los familiares, ya le exponemos la situación. Hasta incluso puede ser algo médico legal, incluso. Porque si la paciente es adolescente, y el compañero es mayor, y que tal vez por eso está ingiriendo licor y todo eso, entonces ya pasa. ¿Y eso pasa? Pasa mucho. En nuestra sociedad. Sí, entonces hasta se puede convertir en algo médico legal, incluso. Ok. Bueno, le agradecemos, doctora, lamentablemente, llegamos al final de estos 30 minutos. Le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy para hablar de este tema tan interesante, ¿verdad? Que nos incumbe a todos también, porque si nosotros vemos que hay una persona, una mujer que está tomando alcohol, pues, es importante aconsejarla. Sí. Aconsejarla porque está en riesgo la vida de su bebé. Sí, recuerden que es algo 100% prevenible. Claro. Es algo 100% prevenible. Y que también aconsejar a todas esas mujeres, de que las mujeres jóvenes que están planificando, que no planifican seguro, y que ingieren licor, que tengan mucho cuidado. Activamente sexual. Activamente sexual. Sexualmente activa. Así es. Ok. Gracias.